Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Continúan aumentando los precios de productos de la canasta básica y esos incrementos van desde 10 hasta 50% Por ejemplo, el kilogramo de tortilla que costaba 11 pesos ahora tiene un valor de 16 pesos El kilo de aguacate que era de 20 a 25 pesos ahora cuesta 35 El huevo que estaba en 22 llega hasta 26 y 28 pesos El azúcar aumentó 3 pesos, el kilogramo, la cebolla costaba 8 pesos y subió hasta 16 Y el tomate bola que tenía un precio de 12 pesos ahora cuesta 18 pesos en por lo menos 18 entidades del país Pero lo que más preocupa a la ciudadanía que tiene diversos créditos es que la tasa de interés aumente y al parecer el Banco de México la incrementará aproximadamente Para Economía y finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas